Entonces, lo que quiero explicar hoy es una teoría que yo soy luthier que se dedica a hacer instrumentos bajos en concreto, pero lo que voy a explicar es una teoría general. Quiero decir que se puede aplicar tanto para bajos, guitarras, violines, es una teoría basada en física. Entonces, hasta el día de hoy creo que no existe ningún libro que intente explicar todo esto, lo que voy a explicar. Cómo podemos manejar, cómo podemos modular y controlar el sonido de un instrumento. Da igual si es un violín, si es una guitarra, un instrumento de cuerda. Y no es fácil de explicar, entonces lo que yo estuve, digamos, de alguna manera recabando toda la información durante años, es lo que lo juntamos de alguna manera y lo hemos llamado alquimia de sonido. Alquimia de sonido es que uno intente moldear el sonido de una manera que el instrumento suene como uno quiere que suene. Entonces, tengo mala noticia y buena noticia. Mala noticia es que no hay sonido perfecto. Eso no existe. Es más, no hay ni sonido bueno ni malo. No existe ni sonido bueno. Existe simplemente el sonido. Entonces, el sonido provoca una especie de sensaciones en cada uno de nosotros. Puede ser una sensación agradable o mala o buena. Puede ser un sonido que nos guste, un bajista o un guitarrista que toca un instrumento y decimos Ostras, este es el sonido que yo busco. ¿Cómo lo consigo? O ¿Cómo consigo que un instrumento suene de manera que yo quiero que suene? Entonces, eso, eso, de eso voy a hablar hoy. No Gerald No 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 Gracias por ver el video